¡Nariz! ¡Nariz! ¡Nariz rota! ¡Ojito! 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 ¡Se nos complica! ¡Se nos complica el debut! ¡Bien! ¡Vamos! Bienvenidos a todos al primer episodio del modo carrera en UFC 5 No me quiero enrollar, vamos a poner la dificultad del modo carrera Que creo que voy a ir a tirar por el modo difícil Y vamos a ver como empieza esto No he visto nada del modo carrera Vale, estamos aquí En lo que parece una pelea... ¿Clandestina? ¿Puede ser? No sé Vamos a ver qué tal Vale Vale, pues nos sueltan aquí Vamos fuerte, eh Venga, va Vale Vale, pelea callejera Sí, una pelea clandestina ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos! Debut Uf, estoy nervioso, eh, no quiero perder Venga, va, vamos No chocan las manos Vale, empieza la cosa fuerte Una patada Vale Ya saben Nuestro tiro va a ser full boxeo, eh Vale Vale, bien Vale, fácil, eh Es blandito Está blandito Ríos, eh ¡Buah! ¡Bien! ¡Ahí, eso! Vale, este combate parece fácil, o sea ¡Uy, qué bonito! Vale, vale, tranquilo Levántate Venga, va Pelea Parece que... Tenemos que noquearlo No hay suelo Vale Perfecto Pues bastante fácil Yo creo que estas peleas son típicas como de tutorial Por así decirlo Bien, 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 bien Empezamos bien Estamos un poco frustrados Digo, vale A ver si esto va a ser difícil Y empezamos el modo carrera perdiendo ¡Qué ojo! Seguramente veamos derrotas aquí O sea, no voy a reiniciar ningún combate Y todo va a ser lo que salga O sea, si somos un desastre Pues somos un desastre O sea, no pasa nada Vale Estamos motivados, parece Vale Estamos en problemas, eh Como lo vea Pues no creo que le guste mucho A nuestro entrenador Que estemos en peleas callejeras Vale, y fíjense Tenemos más mil de dinero O sea, mil dólares, entiendo Bueno, no son dólares como tal Pero bueno, es dinero del juego Fans, 242 Vale, bien Vamos ganando fans Según nuestro rendimiento Entiendo Entiendo que si por ejemplo Nos noquean Pues bajará un poco más Vamos a ver lo que pone aquí Tener más fans Hará que la expectación sea más alta Y dará lugar a una mayor venta De pay per view Si tienes un cinturón Vale Perfecto Me gusta Me gusta eso ¿Qué? Oh, eso es lo que más ¿Pero por qué es lo que más? Oh, hey chicos Mira, es ese Alex Perea? No, no, no No, no Es ese Brandon Moreno No, no Tengo que perder Eso es Michael Chandler Yo sé exactamente quién es. Es esa sensación social que el coche le dijo que no iba a hacer la batalla de atrás. ¿De acuerdo? Vamos, coche. Lo dije ya. Esa fue la última vez que iba a firmar. Oh, oh, sé. Sé que es la última vez. Sé que es la última vez porque vamos a empezar a entrenar para las luchas de luchas de luchas, comenzando hoy. Hold on. ¿Has hablado de luchas de luchas de luchas? Oh, oh, oh. Mira a ellos. Están emocionados. Como que estoy haciendo a ti un favor. Vale, me ha llegado a montenar. Vale. Hey, hey, hey. Social media sensación. No high fives, ¿ok? Get your ass changed, warm up, meet me by the bags. Jesus fucking kid. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Me mola, me mola. There you are. The kid sensation. What's up? Listen. I'm not gonna lie to you. That knockout was pretty impressive. It's a natural ability, but that backyard brawler was no defense of wisdom. Tienes razón. Just by throwing the same shit over and over. Against high level of position, requires more skill. ¿Vale? Vale. So let's go over some basics on the bag and get you warmed up. Yes sir. Alright. Vale. Estamos en el saco. Vamos a ver qué nos dicen ante el entrenador. Vale. Nos pone ahí. Yo lo tapo un poco. Jab y directo. Vale. Tenemos que hacer jab y directo. Vale. Perfecto. Cinco. Vale. Hooks. Cinco también. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Vale. Uppercuts. Vale. Fácil. Esto es como un pequeño tutorial. Vale. Bures man. Feel that? The shit burns, right? Now you see how important it is to manage a stamina? If you just keep throwing nonstop, eventually your attacks will get slower and weak. Now bags don't hit back. Sparring partners do. So keep that in mind while we work on some stuff in the octagon. People like to say defense wins championships, but in MMA, we know it also keeps you from getting knocked the fuck out. So that's exactly what we're going to focus on, defense. Vale Vale, parece que estamos en un pequeño sparring Vale Vale, bien, vale, bloqueo o bajo Vale Vale Esto ya lo sabemos Vale Vale, vale, hay que bloquear Ahora los dos, arriba y abajo Vale, uy, se nos entró Vale Los golpes arriba, la mayoría los bloqueamos bien Vale Uy, voy a upper Vale, bien, 10 de 10 Vale, movimiento de cabeza Vale, tenemos que hacerlo sin esquivar Vale, perfecto Y ahora hay que moverlo con la guardia arriba Vale, perfecto, fácil Vale, eso es cuando tu oponente comienza a atacar justo a través de tu bloque Cuando eso sucede, tienes que mover tu cabeza, mover tus pies Me vas Vale Muchísimo Vale, vale Nos dice que movamos la cabeza Y tiremos golpes rectos Este es mi favorito Fíjense, este golpe Quédense con este Ese, lo vieron, ¿no? Me inclino por aquí Pum Ese Eso Pero conectando Eso Ahí Nos piden 5 Vale Uno más Perfecto Bien, bien, bien Buena trabajo Buena trabajo Es verdad Parece que estás listo para alguna acción real Lo recuerdo Es realmente fácil Estar en un momento Y dejar que el adrenalin Segue en una lucha Estén fócuado Estén en control Quiero verte Usando tu conocimiento En este lucha ¿Tieneslo? Fíjense Estén fócuado Estén en control Bien Bien Te veo ahí Tienes un restante Vale Pues parece que vamos a debutar Ojo Ojo Vamos a debutar Cuidado Uff Vale Venga Vale Empezamos con el jab Vale Parece que el rival No nos tiene Uy Cuidado Parece que lo digo Vale No quiero llevar mucho castigo No sé si afectará el castigo Qué bien Bien ahí Bien ahí Eso Vamos Finalízalo ya No quiero ir al suelo Bueno Pues Vale Quiero irme de aquí Vale Bien Vale Cuidado Vale Bien quitado ese golpe Uy Eso ha volado Qué bonito Vale Cuidado A ver Que no quiero liarla En otro debut Bien Uff Le cortamos ya No quiero llevarme ningún golpe Que nos lesione No sé cómo funcionará el tema de las lesiones en este juego Cuidado Vale Bien Bien Qué bonito Ya va arriba Ya va abajo Eso Ya va Cuidado Ya va arriba Cuidado Esto va a ser una locura Venga va Nos concentramos Bien el volado Bien el upper Bien ahí Lo tenemos Vale Vale Lo tenemos en clinch ahí Lo tenemos Lo tenemos Vale Uff Cuidado Vale Quiero levantarme Vale Eso es No 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 quiero ir al suelo Venga va Levántate Bien ese volado Entramos con el llave y volado Lo tenemos eh La para La para Eso Bien ahí Vale Perfecto Uff Pero nos aturdió con la patada eh Cuidado Ganamos nuestra Primera pelea No sé si es amateur o no Pero bueno Nuestra primera pelea ganada Bien 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 Vale Dinero Más 2000 Uy Fíjense en esto Longevidad actual La longevidad Siempre se reduce Da igual lo bien que lo hagas Vale El tiempo nunca se detiene Y no puedes combatir eternamente Sí No le han montado nada O sea Vale Vale Me interesa Vamos a entrenar al suelo Vale Perfecto Bien 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 Uff Bien Bien Lo difícil eh Vale Defensa contra derribo Vale Vale Bien Inicia el cierre Clinch no Vale Vale Eso Bien Para evitar tu componente Cambio de posición O intento de la solución Mantén R2 Y pulsa R para seguir la dirección Vale También puedes usar R1 Para luchar contra tu oponente Bien Perfecto Vale Sí Claro Vale Vale Grappling ofensivo Vale Tenemos que llevar al rival al suelo Y terminarlo ahí Ayuda de Grappling Mantén L Vale No Espera Vale Vale Ese es el Grappling Vale Levantarse Vale Ese es fácil Ese me lo sé Vale Vale Más o menos lo entiendo Vale Vale Más o menos Más o menos A ver No vamos a ver muchas sumisiones En este modo carrera O sea Vamos a ir full striking Pero Está bien saberlo Bueno Defenderme Asistencia es lo más importante Yo creo Adiós Vale Cuidado Vale Uff Vale El rival tiene buen grappling Vale Vale Hay que tener mucha paciencia Ahora Voy a intentar defenderme de los derribos Básicamente Entonces Vamos a tener que estar muy atentos Guardando siempre la distancia Para que No nos tumbe Y no haga la vida imposible en el suelo Pero va a ser muy difícil Vamos a tener que estar muy atentos Y pegar muy buenos golpes Para mantenerlo alejado Vale 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 Bien Vale Cuidado con el jab Uff Vale Cuidado que pega fuerte también Cuidado Uff Sos dos volados Vale Bien el jab arriba Cuidado Cuidado que ya me hizo el amago de derribarme Vale Bien la patada Venga Va Vamos a tenerlo alejado Y cuando estemos cerca Vale Vamos a tenerlo tranquilo Tranquilo Vale 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 Lo hicimos bien No Guardia completa Cuidado Vale Bien Bien Al cuerpo Vale Al cuerpo Y arriba Al cuerpo Y arriba Vale Vale Lo tenemos Venga Subisión Vamos a intentar una subisión Venga Vale Ojo 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 Que ganamos por subisión Eh Nuestro entrenador Tiene que estar loquísimo ahora Vale Uff Es que son muchas cosas aquí Vale Uff Vale Cinco segundos de round Vamos a apretar fuerte Ahí Venga Apreta fuerte Vale Con los golpes rectos Bien ahí Venga va Hay que acabarlo en el suelo Yo creo Vale Eso Eso es lo que nos enseñaron Bien 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 Muy bien Menos mal Bueno A ver que nos dice Otra victoria Ahí Vale Vale Vamos a seguir entrenando Entonces Vale Esparring duro Eh Vale 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 Baby está suscrito para Joco Bossy incluso Ve videojuegos y ve videos de videojuegos De porte de contacto Vale Pues venga Vamos a ver que tan se nos da en este sparring Parece un sparring, o sea 100% Aquí no hay retos ninguno, ah pues si Vale, pues nos pone bloquear alto y bloquear abajo Más movimiento de cabeza, toma Vale, vale, es que estamos, claro, estamos con la barra baja Fíjense Vale, bien el jab arriba Esto es de clase de boceo 100% Eso, doble jab Y jab abajo, cuidado Vale, bien Vale, bien, bloqueo Vale, bien Vale, hay que cubrirse ahora los golpes al cuerpo Vale Sobre 15 segundos 12 13 12 Y 15 Vale, bien Y ahora la cabeza 30 segundos No No, 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 cuidado Vale, levantamos No hay problema Vale Aquí hacemos tiempo en el suelo Aprovechamos Pero cuidado ahora cuando se dé la vuelta Vale 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 Tiro golpes ahí A veces una buena defensa Un buen ataque Vale 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 Cuidado que el nivel va avanzando Vale Vale Venga Hay que descansar Que nos viene un combate difícil ahora Vale Vale Aquí entiendo Vale Cuidado Vale 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 Hay que verán Los Los patrones Que usa Venga Venga va Vamos Venga Tercera pelea que hacemos En otra carrera Venga va Venga Vale 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 Bien ahí Marca de la casa El jab El jab Es otro golpe más importante En esta serie Vale Bien ahí Que bonito Vale El rival Parece que No tiene mucho peligro Pero cuidado Aquí un golpe lo cambia todo Vale Eso Vale Bien Estamos haciendo muy buenas combinaciones Eso Bien la patada Bien abajo Eso Bien parada la patada arriba Bien ahí Entramos con el jab El jab muy fuerte Un jab muy de boceo Lo tenemos en el suelo Está carter en el suelo Vale Uy Que bien Nariz rota Que bien eso Vale Eso Vale lo tenemos Está muy tocado Grappling aquí Gancho Para la pelea Vamos Eso es Vale a ver que nos dice Davis Uuuh Dana White Uuuh Contender series De Dana White Ojo Ojo Señores Nos vamos A Las Vegas Uuuh Que guapo Que guapo Vale 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 Que guapo Tío Ojo Una leyenda Por lo que sé Casi 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 me llamo la mano Estamos flipando eh Fíjense la cara De nuestro personaje Está como En shock Dana White Dana White Contender series 10.000 de eventos 10.000 por victoria Contrato para combatir Vale Nos dan esto Obviamente Vamos a cerrar el contrato Y firmamos por ahí Simulando hasta la próxima Oferta de combate Vale Ya parece que hemos pasado Como el tutorial Vale Esto Es muy importante esto Vale vale En pie Nos vamos a centrar En esto Quiero ser un luchador de pie Así que Vamos a tener que Invertir puntos Entiendo Aquí Tenemos precisión Bloqueo Juego de pies Movimiento de cabeza Fuerza de patada Velocidad de patada Fuerza de puñetazo Velocidad de puñetazo Cambiar posición Y defensa Contra derribo Al principio Me voy a centrar un poco En el juego de pies Creo que un buen juego de pies Nos haría Mantener a los rivales Sobre todo Los que quieren ir al suelo Alejados Porque tenemos más movimiento Más fluido Más rápido Y creo que nos interesa Así que Primero voy a mejorar El juego de pies Y después Quiero mejorar también La precisión Vale Y vamos a ver Las ofertas de combate Vale Solo tenemos una Vale y aquí vemos Cuál es su calidad Como luchador Que en general Está en 3 estrellas y medio Estilo de combate Skip boxing Mejora de golpe Ah fíjense que guapo Mejora de golpe Ver vídeo del entrenamiento Para vender Los mejores movimientos Atributo Ver vídeo del entrenamiento Vale Que guapo esto Podemos ver vídeos Para ver sus tendencias Para ver sus mejores golpes Vale Coach Davis Nos dice Oye César Interactuar con otros combatientes Siempre es buena idea Crea una relación positiva Y es posible Que tengas pareja de entrenamiento Gratis en el futuro Habla mal de alguien Y los fans Tendrán aún más ganas De veros combatir Pero ten cuidado Porque si creas muchas expectativas Al principio de tu carrera El golpe será mayor si pierdes Vale Lo tendré en cuenta Entrenador Gracias Semana número 1 Podemos hacer sparring Invitación Expectación Over vídeo Yo creo que como es la primera semana Vamos a ver el vídeo Del oponente Vamos a ver el vídeo Para ver los mejores movimientos Del contrincante Overhand Lo tiene a tope Como de voceo Vale Uff Cuidado eh Venga vamos a hacer un sparring Si si vamos a hacer un sparring Primero Seleccionar el sparring Obviamente voceo Vale bien Uy cuidado Vale bien Overhand Vale Vale Uff El overhand es mejor Con el jab Y eso Después Vale Jab Cuidado con las patadas Jab Overhand Jab Overhand Vale bien Sparring de voceo abierto Vale Venga Aquí nos dan rienda suelta Vale Vale Vamos a ver si podemos Noquearlo O creo que incluso Noquearlo Creo que no No perjudica A lo mejor A ver Bien Que bonito Vale Uff Vamos a preparar Un overhand Eso Vale Se acaba el sparring Buen sparring eh Buen sparring Vale vamos a darle Expectación Vale Vamos a darle promoción Porque lo demás Está todo bloqueado Entrevista en la radio local Vale Eso no Porque lo tenemos bloqueado Vale Publicar en redes sociales Vale Perfecto Y nuestro entrenador David Nos dice Escucha César Si quieres Este contra tu VFC Será mejor que mandes A tu oponente rápido A casita De acuerdo Siempre estoy a punto Para una noche rápida Entrenador Vamos a por ello Y hagámoslo Por ese contrato Vale Si fíjense Forma óptima Expectación muy baja Obviamente es un combate Muy pequeño Y ojo Que por evento Nos dan 10.000 de dinero O sea Bastante bien Y por victoria Otros 10.000 puede ser No sé No sé cómo será eso Entiendo que sí Uff Venga Vamos Vamos Vale Perfetto Como pueden ver Físicamente El luchador Soy yo Literal Vamos Vamos Venga Va Va Estos son Palabras mayores Vamos Contra Luka Melo Edad 23 años Altura 191 centímetros Y lo demás No me dejó leerlo Vamos Vea Esto ya es Algo Algo ya más serio Vamos a mantener la distancia Tranquilo Tenemos 5 minutos Por delante Vale Vale Bien Con nuestro jab Siempre marcando ahí La distancia Vale Bien El jab abajo Cuidado Que me está esperando Con un buen gancho Vale Estoy un poco tenso Vale Cuidado con ese overhand Recuerden que Lo vimos en su vídeo Que tiene buen Overhand Uff Me dormí ahí Vale Bien el jab Estamos creo que ganando Con el jab Simplemente Vale Bien el 1-2 Eso Vale Bien el jab El jab es lo más importante En nuestra lucha Vale Bien el jab Bien el 1-2 Overhand Eso Venga Vamos Más movimiento de cabeza Necesito Pero cuidado Cuidado con las patadas No estoy tirando muchas Bueno Parece que lo digo Vale Cuidado con las patadas Al cuerpo Que esas duelen mucho Uff Cuidado con esa contra Venga va Tenemos 3 minutos Tenemos 3 3 rounds Por delante Aún Cuidado Ahí no me puedo quedar Cuidado Cuidado eh Eso Uff Cuidado que se Se está calentando esto Bien el Eso es Está cortado eh Uff Lo tenemos No lo tenemos No me puedo confiar Vamos al suelo Cuidado Vale Vale Tranquilo No me gusta este GVD eh No me gusta Vale Uff Vale Bien Está sangrando mucho La nariz eh Uy Vaya contra Cuidado Vale Con calma Con calma Eso Bien el 1-2 Uff Cuidado con el Overhand No puedo No quiero pegarlo al cuerpo eh Cuando le pego al cuerpo Bajo la cabeza Y me puede recibir Con una buena mano O una patada Incluso Me está pateando la pierna Bien Vale bien Uff Uy Vale bien Venga va Vamos a preparar un Overhand Venga Preparamos un Overhand Vale Ese le entró más o menos Vale bien el bloqueo No Ahí me dormí Ahí me dormí Corte menor eh Cuidado Venga Uff No 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 Me estoy Me estoy Desesperando un poco Venga 3 segundos Aguantamos 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 Va Uff Esto va a ser difícil eh Venga va Vamos No sé si el corte Seguirá ahí Vale Venga Hay que hacer que falle Vamos a usar nuestro llave Podemos ganar la pelea Solo con llave Bien la rodilla Cuidado Madre mía Vale tranquilo Tenemos otro corte eh Vale El está viendo que estoy entrando con el Con golpe recto El Overhand El Overhand lo está viendo eh Venga Respiramos 3 minutos No pasa nada eh Ojito 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 Se nos complica Se nos complica el debut eh Bien Vamos Buah que buena No behöver Aguanta 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 Vale Me va afectar mucho El hue de este eh No me gusta Vale Quedó un minuto Esto va a ser muy duro Este minuto Va a ser crucial ¡Bien! ¡Vamos! ¡Buah! ¿Se acuerdan que se los dije, no? Ese golpe Ese golpe no iba a dar la vida Me la quise jugar ahí No quiero perder, eh La primera pelea de Dana White De contender No quiero perder Pero... Creo que el primer round lo ganamos El segundo lo perdimos de calle Hay que noquear, eh Hay que noquear Hay que noquear ahora Es que claro Somos muy perecibles Tenemos que sacar más cosas O sea, no solo podemos tirar de puño Porque por ejemplo El primer round lo hacemos bien Porque no nos conoce tanto Pero después somos predecibles Puede ser verdad Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena que empezamos así Pero es lo que hay O sea, no vamos a reiniciar aquí Vamos a aprender a jugar a esto Creo que mi problema es que voy Con mucha mentalidad de boceo Y eso es casi imposible Sacármelo de la cabeza O sea, yo voy a intentar Siempre jugar con el jab Jugar con el jab Y claro, aquí tenemos más cosas Bueno, pues perdemos la pelea Pero parece que les gustó Como peleé No sé Pues tenemos un contrato Contrato para combatir En la WFA Vale Aceptamos el contrato Y eso Hay que pensar en qué hacer No voy a andarme con rodeo César Si quieres que tu trayectoria En este deporte sea larga Más te va a aprender A mover la cabeza Y a bloquear algún que otro golpe Sí, es verdad Que no movimos la cabeza Pero no tengo confianza Para mover la cabeza Por así decirlo Entonces lo tengo delante Y yo digo Vale, si muevo la cabeza Me voy a comer una patada O me voy a comer un codo Es difícil Es difícil para mí Pero bueno Hasta aquí el episodio La verdad que No ha ido del todo bien Porque hemos perdido Nuestra primera pelea grande Así que suscríben sus likes Un comentario Activen la camarita Muy importante El Discord lo tienen abajo En el comentario fiado Y también tienen los miembros Del canal habilitados Vale Así que eso Nos vemos en el siguiente episodio Vale ¡Suscríbete al canal!